Y mientras esto ocurre en el equipo de transición, el equipo del alcalde electo en el municipio están muy activos tratando de cambiar algunas de las reglas del juego de última hora. Un mes exactamente, el próximo 10 de octubre ocurre el cambio, un mes y días, dos días de que termine esta administración, en comisiones del ayuntamiento fue aprobado que el alcalde no intervenga más en la designación de los directores de dos importantes dependencias paramunicipales, el Parque Metropolitano y la Comisión Municipal del Deporte. Se pretende que sean los respectivos consejos los encargados de designar al director, es un cambio radical, esto no ha ocurrido en los últimos años en León. Con estas modificaciones a los reglamentos de ambas paramunicipales, el alcalde entrante Héctor López Santillana ya no tendría facultades de designar a sus directores como había venido siendo, sino que esta decisión recaería en el consejo directivo de cada uno de estos organismos. Pero también se establece otro cambio, que los consejos tengan una duración de tres años efectivos y que no sean renovados al inicio de cada administración, como ocurría hasta ahora. Beatriz Manrique Guevara, regidora del Partido Verde y vocal de la Comisión de Gobierno, explicó que el objetivo de estos cambios es que las metas trazadas por los consejos ciudadanos trasciendan a las administraciones municipales y evitar con ello que se pierda el trabajo realizado por los consejeros. La regidora sostuvo además que con estas reformas se homologa con lo establecido en la Ley Orgánica Municipal, la cual dice que los consejos de las paramunicipales pueden estar facultados para elegir a su director. Lo notable es que estos cambios no los haya planteado la administración periverde cuando llegó, sino que lo hagan ahora que ya se van y que además perdieron los comicios. Esto planteó ayer Beatriz Manrique. El también tendrá que sentarse con todos los consejeros que recibe y platicar la visión que él quiere imprimir a los nuevos gobiernos. Yo dudo mucho que haya alguien que quiere estar en donde no es bienvenido. Yo sí creo que se hizo como que se pusieron los reflectores en el Parque Metropolitano y en sus ajustes cuando son ajustes que hemos venido haciendo a lo largo de la administración y que además habían sido aprobados de manera constante y permanente por el propio Partido Acción Nacional. Bueno, y así fue con este último. Javier Ayala Torres, regidor del PAN, lo votó a favor de este cambio en comisiones. Falta que pase por el cabildo. Cuando se le preguntó sobre el tema, el regidor Ayala Torres descartó que esta medida perjudique al alcalde Héctor López Santillana. Dijo que de todas maneras él tendrá injerencia en el nombramiento de los directores de las paramunicipales. Bueno, la pregunta es entonces para qué cambiarlo. Bueno, esto dijo Javier Ayala, regidor panista. Sí, sí me causa ruido, pero yo no creo que en este caso perjudique mucho a la administración. O sea, entonces usted cree que López Santillana va a tener injerencia en estos consejos. Claro, claro que sí va a tener injerencia. Aunque sean autónomos. Sí, 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 todos modos tienen injerencia porque están los regidores. Si esto se aprueba en ayuntamiento, solamente ha sido aprobado en comisiones, Héctor López Santillana no podría designar un titular en el caso de la Comude, sino hasta mayo del próximo año. Tendría que mantener ahí a quien está. Designada por ahora a botello todavía varios meses. Y en el caso del Parque Metropolitano, hasta noviembre del 2016 operaría el cambio.